El INTA Mendoza, que es una estación que el año que viene cumple 70 años, está en una zona periurbana ya, es decir, hacia el este vemos toda la zona agrícola, pero hacia el oeste tenemos toda la zona urbana. Y todos los días llega gente preguntando cómo hacer su huerta, o cómo tiene que preparar su suelo, cómo hace un compo, y mucha gente conoce el INTA, pero hay muchísima más gente que no lo conoce. Y hoy estamos muy contentos porque estamos recibiendo al público, a nuestros vecinos de la estación experimental, en una feria muy bonita que hemos organizado, que la hemos denominado el INTA se muestra, que es una feria de primavera. El objetivo de la organización de esta muestra ha sido poner el valor del trabajo que hace INTA con los productores de la zona norte. Se van a estar mostrando muchas experiencias que vienen desde la extensión y experiencias que también están realizando los laboratorios acá de investigación en INTA y están exponiendo sus producciones. Soy Alicia de un microemprendimiento de mermeladas, almibarados y jugo de uva. La marca se llama La Casita de la Abueli. Ahí es un pequeño microemprendimiento familiar donde destinamos nuestra producción, parte propia y parte de la zona, y lo transformamos, hacemos un producto agregado en mermeladas, jugo de uva, que a partir de este año el INTA va a hacer un experimento de unas uvas y bueno, comenzando el año que viene con esa nueva producción de jugo de uva con una nueva variedad. Estamos invitados acá a participar de este gran evento. Ha sido muy provechoso en donde la gente mendocina y más local nos pueda conocer, ya que bueno, es un producto artesanal, sin aditivo y sin conservantes. A través del INTA, hace dos años, hemos conseguido por intermedio de ellos una certificación de normas de calidad, las BPM, por una certificadora, la OIA, la Organización Internacional Agropecuaria. Bueno, así que gracias al INTA estamos también acá, presentes en este evento. Durante la primera jornada nos visitaron 1.700 niños de 73 escuelas y estuvimos mostrando, que estuvieron presentando sus proyectos escolares vinculados con la problemática del medio ambiente y de la producción, de la autoproducción de alimentos y elaboración también de alimentos. Y también estuvimos presentando todos los proyectos que realiza INTA. Tratamos de explicar todos los trabajos que realicen los distintos laboratorios de INTA con lenguaje sencillo y con juegos, todos interactivos, para que los chicos puedan participar y puedan preguntar y puedan consultarle a los investigadores sus inquietudes. Y nosotros entendemos que hay que abrir las tranqueras de nuestra institución para que la gente pueda entrar adentro de nuestras instituciones y que el conocimiento se haga más democrático. Y con los alumnos porque las actividades relativas a la agricultura, a producir sus alimentos, a la agroecología, crean ciudadanía. En el sentido de cuidar las plantas, de saber que uno puede producir sus alimentos y cuidar los recursos y el ambiente en una zona que tiene recursos tan escasos como la zona de Cuyo. ¡Gracias!